El frío ha llegado a la región. Además de a las comarcas acostumbradas a temperaturas bajo cero en estas fechas, como altiplano y noroeste, este primer temporal de frío del invierno, del que es responsable una ola de frío polar que penetró en la península la semana pasada, ha obligado a los murcianos poco acostumbrados a estas temperaturas a sacar abrigos, bufandas y guantes. Mucho frío que ha venido. Estoy helada. Uf, porque ha venido muy rápido, sin darse cuenta. De repente estábamos en verano con un calor y ahora hace mucho frío de repente. Por la mañana, con la sombra y yo que voy en bici al trabajo, pues un poquito fastidiado, sí. Por la falta de costumbre, a algunos el frío hasta les pone manos. Uf, la verdad es que con un resfriado, porque estos cambios de temperatura, la verdad que un día calor, otro frío, muy mal. Me ha pillado precisamente una ciática, tremendamente, una contractura tremenda, sí. Muy mal, el frío, muy mal, no lo llevo bien. Aunque también los hay que rompen con el tópico de que en el sur ni nos gusta ni aguantamos el frío. Las altas temperaturas, que suelen ser la norma, también hacen que muchos deseen cambiar las bermudas por bufandas. Por fin, por fin ha llegado el frío, sí. Que pensábamos que íbamos a entrar en verano en vez de en invierno, porque el clima que hemos tenido no era normal, no era normal. Mucho calor, los campos sin poder cultivar, tengo amigos que no tienen ni para cultivar este año. Y después con lo del agua, a ver si lloviera también. Hoy hace un día, bueno, me he puesto esto que abriga bastante, pero verás que por bajo no voy muy abrigada. Abrigada, nada, para mí un día, bueno, bueno. No es para decir qué frío hace, mira, no llevo ni guantes, ni para nada. Sí, para cambiar un poco. Fans y detractores tendrán que aclimatarse porque el frío ha llegado para quedarse. Las mínimas se mantendrán y no se espera que los termómetros asciendan más allá de los 15 grados en todo el puente.